Los tigres, ¿puedes? Si lo veo a Wilson. Entonces, ¿qué haces? No lo quieres. No, papá, sí, espera. Igual yo me acuerdo. ¡Eh, vienen los tigres! El arribo del presidente norteamericano nos despertó una curiosa inquietud sobre la visión que normalmente tiene el visitante extranjero de nosotros al encontrarse cara a cara con la idiosincrasia nacional que no es precisamente la que pintan las guías turísticas, ¿visteis? Concretamente, doña, si Obama ve todo esto junto sobre Argentina y los argentinos, ¿seguirá estando dispuesto a darnos una manito? Soy un argentino. Acá tengo un disfraz. Un disfraz de promotor de espadín. Acá tengo un disfraz. Pero también para el señor Berni, que no le gusta a esta gente, a esta clase de gente. Acá tengo un disfraz de ciudadano argentino. Ese es el disfraz que él quiere, ¿no? ¿Así soy una persona argentina? ¿Así soy una persona decente? ¿Con traje, con corbata? No. Todos tenemos el derecho a ser libre. Yo no robé. Ningún juez me impide entrar a... no puedo ingresar a una cancha. Ningún juez me impide salir del país. No tengo un hecho de violencia en un estadio de fútbol. Nada tengo. ¿Qué tal? Buen día. Buen día. Mira, me hicieron esta multa. Yo ya pagué la carreo. Pero hay un error. Porque el cordón estaba despintado. ¿Me permite? Sí. Son 560 pesos. Mira, yo estoy un poco nervioso. Así que te pido que por favor me escuches. Sí. El cordón estaba sin pintar. Yo creo que deberías mandar a alguien a la dirección de donde me levantaron el auto para verificar que tengo razón. Después, en nombre del gobierno de la ciudad, pedirme disculpas. Porque tengo razón. Devolverme la plata de la carreo e indemnizarme por todo este tiempo que me están haciendo perder. Estas imágenes son de fines de 2012. es el registro crudo de gente contando cientos de miles de dólares, de euros y de pesos. En esta mesa, por ejemplo, hay 3 millones de dólares. Los traen en bolsos. Y fíjense, son tan pesados, están tan llenos de billetes que los terminan arrastrando. Aquel está marcando puntos para una salidera. Están ahí, pero no los ves. Bueno, de eso se trata. Están, pero no están. Así que cuidá el maletín, la valija, la puerta, la ventana, el auto. Cuidá los ahorros. Cuidá el cu**o. Porque están ahí y van a estar siempre chorros. Prendí una luz. Un minuto y quiero firmar el atelerador. Ahí. Este, yo lo voy a hacer. ¿Estás seguro? No puede pasar más. En un momento crítico. Un poquito más. ¿Ya? Autoriza el despegue de 1, 3, autral 2, 7, 8. Ahí y por ahora. ¿Qué aceleramos yo? ¿Qué aceleramos yo? Dale, dale para adelante. ¿Vas? Ay, chicos, ¿qué hace mayor? ¿Sí? Háganlo bien, a ver. Acelero yo, lo vieron y se está yendo. En el costado izquierdo de la pantalla aparece Pedro Monzón y toma otro envase verde. Pero inmediatamente el masajista le da una indicación, lo mismo que el doctor. Monzón de inmediato escupe lo que había tomado. Tapa el envase y lo devuelve al maletín tipo hielera. El número 14, Justy, todavía con el envase verde se acerca a Branco y le da la botella. El jugador brasileño se refresca y luego toma el contenido. Era todo legal, todo por escrito. Puede pasar lo peor. Este banco es una cáscara vacía. ¿Y los contactos que tiene Arteche? Se cortaron. Arteche la peleó hasta las últimas. ¿Pero qué peleó que se estuvo conmigo en Mendoza hasta esta mañana? Desde el viernes que no hay nada que hacer, Bonifati. Pero no puede ser, licenciado. Estamos abriendo una sucursal en Nueva York. ¿Qué? ¿Era todo grosso? Disculpa. Arteche se estaba rajando. ¡Arteche, la p*** madre que te parió! El otro día me pasó a mí y el cordero patagónico. Escúchame. Bueno, nuestra parte chanta. Ellos la dejo. Ellos tienen también sus. ¡Ah, no! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Tampoco son unos antulones, los Shanti, chicos. El caso Enron. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué se viene una etapa de bienaventuranza de bienaventuranza para nuestro país? Las relaciones bilaterales que emergen de estas nuevas relaciones y este nuevo concepto democrático que evidencia una nueva relación en Latinoamérica va a separar las clases sociales que antes estaban en un nivel social económico. tiene poder adquisitivo. Lo único cierto es que la gente que no entiende lo que son las relaciones bilaterales, esa clase social baja, la que come el chorizo y la que come el pan, es a la que se le da esa nueva entrega social de lo que son aperturas democráticas latinoamericanas. y mi gobierno es mejor para el mundo y para establecer una nueva relación en la Argentina en la población. ¿Qué es lo que se llama ¿Salía al aire esto? ¿Estás cada día más preparado para un cargo político? Porque no se le entiende nada. Nada, nada. Ahora, sí, sí. Llegan los... Escúchame, si llega a enterar el hombre que esto salió fuera de hora, se cierra este canal.